Hoy vamos a empezar con un maquillaje súper fácil y rápido de hacer. Empezamos con las cejas, pero espera un momento. Creo que esta parte de las cejas la he descuidado mucho tiempo, así que en vez de enseñarte maquillaje te voy a enseñar cómo depilarte las cejas en casa de manera rápida y sencilla. Lo primero que necesitamos es, bueno, una cartulina o en este caso un carnet que no estés usando. Y perdón por la foto, fueron momentos tristes. Bueno, olvídenlo. Ese fue hace mucho tiempo. Así que necesitamos un carnet o una cartulina para medirnos nuestras cejitas. Y un lápiz negro cremoso o vaselina, como también necesitaremos navaja. También estaremos utilizando un cepillito, pinzas y tijeritas pequeñas. Lo primero, lo primero, vamos a acomodar nuestro cabellito hacia atrás para que no nos perjudique. Y vamos a pasar a marcar nuestra cartulina o carnet en este caso. Y vamos a pasar a marcar nuestra forma natural de las cejitas. Como podrán ver, estoy siguiendo la forma natural de mis cejas. Y bueno, voy a pasar a aplicarme lo que es también la vaselina, ya sea en la parte inferior como también superior de nuestra cejita, para que así no nos vaya a doler mucho cuando nos vayamos a sacar los pelitos. Llegó el momento de la verdad, así que no crean, pero también a mí me duele mucho cuando hago esto. Y incluso me da muchos estornudos y estoy lagrimeando y llorando. Pero bueno, vale la pena porque me va a durar mucho tiempo, ya que si lo hago con la navaja no me dura mucho, que digamos. Así que prefiero hacerlo siempre con pinza y la parte superior, como podrán ver, me gusta hacerlo con la navaja porque de esta manera me sale mucho más limpio y se ve mucho más definido mis cejitas. Y también le voy a dar una repasadita por ahí abajo para que quede mucho más limpio. Paso a limpiar, a cepillar mis cejitas. Y miren, este es el resultado, me encanta. Y bueno, voy a pasar a maquillarlas. En este caso lo estoy haciendo con un gel de cejas, color castaño oscuro. Y miren la diferencia, me encanta, se ve muy natural, no se ve maquillado. Y bueno, esta parte es la que me encanta más porque, como verán, me gusta hacerle las cejitas, me gusta hacerle las cejas también a mis clientas. Y miren, este es el resultado. Díganme qué les pareció, a mí me encantó. ¡Gracias! ¡Gracias!